El productor Salvador Castillo afirma que tienen esperanza de reponerse en la siembra de postrera, ya que en la primera no les fue nada bien por la falta de lluvia. Tenemos la corazonada de que nos puede ir bien, sin embargo la realidad es otra. Cuando nosotros sembramos digamos ya el 15, 20 de septiembre en lo que es la sana seca, si se trata digamos de lo que es frijoles, el frijoles tiene un perigo para su floración de casi 45 días. En otras palabras, cuando sembramos a mediados de septiembre la floración llega casi hasta el 30 de octubre, época que históricamente las lluvias prácticamente se van retirando y esta siembra necesita de agua. Si las siembras no tienen agua, sencillamente la vainita no llega a cuajar, como decimos en el campo, o sea no echa las vainas, pero el riesgo lo estamos corriendo por todos lados, porque es una necesidad en el campo que se pueda producir. Acordémonos de que nosotros como productores, al no haber producción en este momento, muchas familias salen afectadas. Castillo afirma que los principales afectados en la cosecha de primera fueron los del corredor seco. En realidad fuimos afectados con lo que era la producción de primera, y digo de primera porque con las primeras lluvias del mes de mayo-junio, inmediatamente la gente en el campo siembra con una esperanza de buscar digamos como tener una buena producción para el consumo y como excedente. Entonces, la falta de lluvia prácticamente nos afectó muchísimo a todos los productores, ya que inmediatamente hay unos días que no viven que nosotros le conocemos como el veranillo de San Juan, que va del 20 de junio al 30 de junio. Prácticamente no llovió, pero no solamente eso, sino que el problema digamos se junta con lo que es la canícula que iba del 15 de julio al 15 de agosto, y hasta el mes de septiembre que empieza a llover. Ya para esa fecha lo que habíamos sembrado ya se nos ha dañado por falta de agua, en otros casos digamos los rendimientos, la producción se redujo, sobre todo digamos en lo que es el corredor seco, porque no podemos olvidar de que en el Caribe, donde está mucho la ganadería, no ha habido problemas digamos en cuanto a lo que es el agua, pero donde se produce digamos lo que son los granos básicos, que es en el corredor seco, sí fuimos afectados los productores. Noticias 12, Darlen Tellez.